La posición dudosa de Vegetti parece que le pegó en la mano, también me pareció. Vamos a cambiar de tema ahora. Mañana martes es el día clave y la semana clave para la ley de etiquetado frontal. Es una ley que se viene discutiendo mucho, que es impulsado por distintas organizaciones de consumidores, sobre todo para un consumo más saludable, una alimentación más saludable y que enfrenta un rechazo contundente, sobre todo el lobby empresarial, que se opone a la sanción de esta ley, que se va a tratar mañana martes en la Cámara de Diputados. Vamos a empezar a repasar la información. Esta ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que mañana martes se trataría en la Cámara de Diputados, pero además del lobby empresarial, la oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio ya amenazó con no dar quórum, con no presentarse en la Cámara de Diputados por una cuestión de discusión reglamentaria por parte del jefe del bloque, Mario Negri, el cordobés Mario Negri, a pesar de que Brenda Austin, colega, corregionaria, diputada nacional cordobesa, está claramente a favor de esta ley. Por otro lado, el proyecto apunta al derecho a la salud y a una alimentación adecuada, saludable, porque la ley de etiquetado frontal lo que va a establecer es un sistema de sellos. Entonces, cuando vos veas un producto, te va a alertar claramente con un sello muy marcado negro en el frente y en el dorso sobre los excesos de azúcares, de sodio, de grasas saturadas y totales, de calorías en comestibles procesados y ultraprocesados. Esta ley ya rige en Chile, por ejemplo, en Uruguay, con resultados satisfactorios para una alimentación más saludable. Ya tiene, como te decía, media sanción del Senado. Se votó en octubre del año pasado, pero la cosa se fue postergando y aplazando en la Cámara de Diputados porque hay una oposición no solo de algún sector de Junto por el Cambio, sino también de los diputados, sobre todo del sector del norte de nuestro país, donde hay producción azucarera y alimenticia y se oponen a esta ley. Ya hay dictamen favorable en cuatro comisiones de la Cámara Baja. Está previsto que se trate mañana martes en esta semana clave la ley de etiquetado frontal.